La semana pasada se hizo popular y viral una muletilla en donde decía cómo puede ser que la municipalidad o el centro monitoreo entreguen las imágenes al día siguiente que sucede el ilícito. Y todo esto sucedió a raíz de una manifestación pública que hizo la señora Patricia Landol de Colomba, en donde ella manifestó equivocadamente que las imágenes que se pidieron por el lamentable episodio, el lamentable hecho que sufrió ella en su domicilio, fueron entregadas recién al día siguiente. Yo me comuniqué con la señora Patricia, personalmente hablamos más de 25 minutos, en donde yo le he manifestado que las imágenes fueron entregadas dos horas después de la cual en el municipio recibimos la notificación por parte de la fiscalía y que fueran entregadas en la policía en tiempo y forma y que tenía la posibilidad de ella de acercarse a la municipalidad para poder constatar ella misma la documentación que asegura lo que yo le estaba diciendo en ese momento. Ella pidió disculpas y dijo que no sabía que esa situación había ocurrido de esa manera, a lo cual yo le manifesté con qué imágenes pensaba ella se había podido determinar cuál era el vehículo en cuestión involucrado en ese ilícito, el cual gracias a eso permitió la posterior detención del vehículo. Hay algo que debe quedar muy en claro, es que este intendente no va a salir a contestar mentiras, agravios o difamaciones por las redes sociales, muy por el contrario, este intendente va a responder a través de hechos, de acciones y de gestiones, como estamos acostumbrados a hacer. Inmediatamente que sucedieron estos ilícitos en nuestra ciudad, convoqué a una reunión a las autoridades policiales de nuestra ciudad y a las autoridades policiales, a las máximas autoridades policiales de la unidad regional 11, en el cual en esa reunión le manifesté, le manifestamos nuestra preocupación y nuestra inquietud acerca de esos ilícitos que se habían cometido en nuestra ciudad por esos días. También les pedimos que informen acerca de las investigaciones que estaban llevando adelante y cuáles eran las medidas preventivas que se iban a adoptar para poder, como bien dije, prevenir nuevos ilícitos relacionados aquí en nuestra ciudad. A lo cual la respuesta por parte de ellos fue que las investigaciones estaban en un grado muy avanzado y destacaron, como lo dijimos en el parte de prensa, el aporte importantísimo que brindaron las imágenes de las cámaras del centro monitoreo, que fueron entregadas en tiempo y forma, lo que permitió, como dije anteriormente, poder lograr la detención de este vehículo en cuestión. A raíz de eso yo pregunto qué sentido tenía tal vez ir a pararme frente a la comisaría.